Música Bueno pues aquí seguimos nosotros recorriendo estas carreteras con esas canciones hermosas que nos llevarán a remontarnos a nuestros años mozos cuando andábamos acá en las labores llevándose de comer a las vacas con la nostalgia y el sentimiento hacia nuestros viejos queridos pues así vamos recorriendo vamos aquí por el cura chachihuita de Zacatecas oigan nomás que bonito es lo bonito saludándonos a todos ustedes que están en las distintas partes de la unión americana a la gente que nos sigue a través de nuestro canal de youtube Santiago Ramos buenos días, buen día aguas con la bronco que ya empezó a reparar estas imágenes traerán buenos recuerdos o malos recuerdos también vamos llegándole a Gualterio saludos a todos los hijos que son nobles sencillos y humildes que fueron creados con los valores de nuestros viejos hoy definitivamente todo eso nos hemos ido alejando nuestros viejos no estudiaron y nos dieron buen estudio nuestros viejos se esforzaban día y noche para nosotros para que nosotros tuviéramos lo mejor hoy nosotros nos hemos olvidado no todos nos hemos olvidado de nuestros viejos de esas personas que siempre estaban al tanto de nosotros que nos educaron que nos educaron que crearon hijos buenos hijos productivos así está la situación ya estamos llegando a Gualterio a Gualterio Zacatecas comunidad perteneciente al municipio de Chachihuites Zacatecas aquí está el balneario vamos llegando al balneario con estas canciones y nosotros seguimos recorriendo caminos los caminos de la esperanza de la bondad de la gente que ayuda recuerde que si usted quiere ayudar 433-103-3630 venimos de Chachihuites acaban de donar dos sillas un colchón de cascarón de huevo un baño y dos andadores gracias a la gente de Chachihuites que hizo favor de donar estas sillas de ruedas que le van a hacer mucha falta a otras personas que la están necesitando Dios los bendiga aquí estamos ya arribando nosotros a Chachihuites Zacatecas México muy verde todo, muy verde el volar de los pájaros bonito estos no perdonan los de Electra va a ser un comando Dios mío de mi vida y acá al volante mi buen amigo y mi brazo derecho el Chiquis así está Gualterio dice